¿Cómo saber si mi talento para amarte es suficiente? ¿Cómo saber si no me das una señal para quererte? ¿Cómo saber si alguna estrella que al mar se apaga y muere? ¿Cómo saber si no me puedes responder si tú me quieres? Y mientras yo, beso con la margarita, mientras yo, soy el peor estudiante del salón. Y beso con la margarita, mientras yo, también he perdido el libro de religión. ¿Cómo saber si uno más uno no son dos y yo soy muy mal? ¿Cómo aguanto, García Márquez y niños de soledad? ¿Cómo aguantar, si con un mes de estar sin ti yo estoy muy mal? Y mientras yo, beso con la margarita, mientras yo, soy el peor estudiante del salón. Y beso con la margarita, mientras yo, soy el peor estudiante del salón. Y beso con la margarita, mientras yo, también he perdido el libro de religión. Y beso con la margarita, mientras yo, beso con la margarita, Y beso con la margarita, mientras yo, soy el peor estudiante del salón. Y beso con la margarita, mientras yo, también he perdido el libro de religión. Y beso con la margarita, mientras yo, también he perdido el libro de religión.